Bueno, así con selfie y todo, acá estamos con la gente de New Holland, ¿con quién estamos acá? Sergio Valdor, mi nombre. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo, por lo menos. Bueno, contale a la gente en dónde estamos, estamos adentro de una cabina de una New Holland, fíjense. Ahí estamos filmando. Sergio, la verdad que lo que estamos viendo, contanos de qué se trata. Bueno, acá estamos probando una línea CR680, la estamos estrenando, estamos haciendo una entrega técnica a campo. Y bueno, como verá, la verdad que sí, es una cabina, una máquina muy confortable. Y bueno, acá estamos haciendo la calibración del piloto automático. Ya lo tenemos activado, así que ya está operando sola la máquina, como podrá ver. Fíjense, el volante va solito, ahí está Sergio, miren, miren. Solito, el piloto va y estamos cosechando el triguito, ahí va. Impresionante, ¿eh? Y ahí en el piloto, ¿qué información tenemos? Acá en el piloto te marca, ahí está la línea de pasada y te está marcando según el error de la cruz de línea que tenés. Claro, pero es bastante preciso, muy preciso, te diría. Sí, sí, es muy, muy, sí, es muy preciso, muy preciso, la verdad que anda muy bien. Bien, ¿cuántas hectáreas podemos hacer con esta máquina por día? 50 hectáreas, de promedio 50 hectáreas por día es, bien. ¿A qué velocidad estamos yendo ahora, Sergio? Ahora estamos andando a 5 y medio, 5 kilómetros y medio, y estamos trillando un trigo, está rindiendo 4.000 kilos el trigo en promedio. O sea que es un buen rinde para esta zona. Sí, sí, estamos en una CR y tiene una plataforma, un cabezal de 35 pies, sin fin. Claro, lo estamos viendo ahí que tiene sin fin, y acá lo vemos, ahí está, ahí está, ahí lo podemos enfocar bien. Qué lindo cuando hay olor a nuevo, Sergio, ¿no? Uh, espectacular. Bueno, y le vamos a mostrar un poquito la cabina de esta New Holland, mirá. El climatizador, como podrás ver, el climatizador, ahí de ese lado. Dale. Acá está la consola, lo que es la consola de una CR. Qué maravilla. Y el monitor, el Intel View 4, multifunción. Multifunción. Ahí tenés un montón, podés ver todo lo que está haciendo la máquina. Ah, impresionante, impresionante. Ahí te voy cambiando para que veas. ¿Qué nos está marcando ahí, Sergio? Ahí está marcando el agricultor. Ahí está el rendimiento seco, el promedio y lo que está rindiendo el trigo. Consumo por hectárea y consumo de combustible a campo. Litro por hora y acá están los litros por hectárea. La altura, el cabezal, la altura que vamos cortando, la velocidad del ventilador. Y acá está todo, la información del motor. Temperatura, hora, nivel de combustible, voltaje. Y además, qué locura esto que tenemos. El 6, que es piloto automático. Ahí está. El ejercicio 6, piloto automático. Qué locura cuando damos vuelta la cabeza acá atrás, Sergio. Se nos fue el cuadro ahí, mirá. Se nos fue, se está llenando. Se está llenando, mirá. Ahí está el trigo argentino, mírenlo. Bueno, Sergio, la verdad, impecable. Gracias por esta explicación. Nosotros la dejamos que siga funcionando. Que siga ahí, no más, ¿no? La dejamos que siga funcionando, no más, tranquila. Gracias por esta explicación. Gracias a vos. Gracias.